hola buen día bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal hoy revisaremos cómo es la histología de las almohadillas en las patas de los perros y cómo podemos distinguir si en realidad sudan a través de ellas la laminilla virtual que vamos a utilizar en esta ocasión de nuevo va a provenir del sitio web down the scope cuya dirección y enlace te dejo aquí en la caja de descripción entonces vamos al sitio web de down the scope vamos a la base de datos de laminillas nos vamos a la parte de mamíferos y en mamíferos vamos a desplazarnos hacia abajo hasta encontrar la almohadilla de perro con técnica tricrómica vamos a maximizar y aquí está las almohadillas de los perros son estructuras que se encuentran en la base de las patas y que van a estar formadas por la misma estructura básica de la piel o del tegumento de los vertebrados es decir van a constar de una epidermis que en este caso tiene coloración rojiza derivado desde luego de la aplicación de la técnica tricrómica y una dermis que por la gran cantidad de fibras de colágeno la observamos de coloración azulosa en esta técnica de tricrómico seguramente tricrómico de mason esta estructura de almohadillas en las patas de los perros las vas a encontrar descritas como almohadillas digitales almohadillas plantares o almohadillas podales almohadilla digital plantar o podal en esta laminilla virtual la superficie que va a estar en contacto con el suelo va a estar hacia el lado izquierdo toda esta superficie rugosa y ondulada que vemos aquí es la que va a tener contacto con el suelo en la parte superior e inferior de la laminilla vamos a encontrar una superficie de piel normal que no va a estar en contacto con el suelo hacia la superficie externa de la epidermis vamos a encontrar que se extienden estas proyecciones de la epidermis que van a estar descritas como papilas cónicas o papilas córneas cónicas cada una de estas extensiones que está por acá estas protuberancias que vienen intercaladas unas con otras son papilas córneas cónicas o papilas córneas directamente aún no estamos haciendo diagnóstico de las capas del epidermis pero como puedes intuir la clasificación sería de una piel gruesa pues el estrato córneo viene desde la punta superficial de las papilas córneas cónicas hasta este nivel sobre el estrato lúcido mientras que el nivel de los estratos celulares o más bien el grosor de los estratos celulares de la epidermis cubre solamente esta pequeña porción del tejido aún todavía sin acercarnos más a identificar capas y células vemos que hay proyecciones de papilas dérmicas muy grandes que se intercalan con estas crestas epidérmicas aquí vemos una papila dérmica muy larga intercalada con una con dos crestas epidérmicas las papilas de la dermis llegan a proyectarse y a observarse con la ilusión óptica como si estuvieran dentro del estrato córneo aquí papilas dérmicas muy alargadas y también las crestas epidérmicas que las complementan debajo de este tejido rojizo de la epidermis vamos a encontrar un tejido conjuntivo con una gran cantidad de fibras de colágeno teñidas de azul en esta técnica tricrómica y por lo menos así a simple vista puedes notar una diferencia del tejido conjuntivo de la dermis papilar que se encuentra cerca y subyacente a la epidermis en contra de el tejido conjuntivo de la dermis reticular mucho más denso y compacto es en esta dermis reticular donde vamos a tener una gran cantidad de fibras de colágeno un poco de tejido adiposo quizás también correspondientes a una hipodermis y dentro de este tejido adiposo en esta laminilla virtual estamos observando glándulas aunque no es obligado que tengamos que encontrar tejido adiposo junto a las glándulas sino que también pueden localizarse directamente sobre este tejido conjuntivo muy denso muy elaborado sin necesidad de asociarse a tejido adiposo blanco otras estructuras especializadas que vamos a encontrar aquí en las almohadillas digitales de los perros son estas zonas con una organización muy compacta de fibras de colágeno de tejido conjuntivo un tejido conjuntivo muy denso con fibras de colágeno muy anchas que van a constituir cojinetes digitales estos cojinetes digitales se van a encontrar en distintas posiciones de las almohadillas digitales o plantares en las patas de los perros y les van a ayudar como estructuras de amortiguación para que el impacto de los golpes al caminar o al correr no sea tan intenso y tan fuerte sobre las estructuras internas y esqueléticas de sus patas las glándulas que estamos observando aquí adentro de la dermis reticular desde luego son glándulas sudoríparas probamos a ver su estructura un poco más adelante en este mismo vídeo si ya has estudiado histología del tegumento puedes observar aún a este bajo aumento que no se encuentran ni folículos pilosos ni glándulas sebáceas en la estructura histológica de las almohadillas plantares en el perro y no es hasta que nos desplazamos por la laminilla que vamos a encontrar esta fracción lateral de piel aparentemente normal sin las papilas córneas cónicas donde si vamos a ver este par de folículos pilosos estos dos son folículos pilosos y una pequeña glándula sebácea te recuerdo que las glándulas sebáceas secretan sebo generalmente asociados a los folículos pilosos y van a estar formadas por células de secreción holocrina cuando las estamos observando al microscopio van a aparentar que tienen muchas pequeñas gotas lipídicas que así es solamente que en este caso no es grasa de reserva como elemento nutricional o de reserva energética sino que es sebo que se va a mover hacia la superficie del cabello y de la piel para colaborar con la defensa antibacteriana y evitar que se forman colonias justamente de bacterias en la superficie de la piel entonces tenemos estas glándulas sebáceas recuerda que son glándulas asinares constituidas por células de secreción holocrina son glándulas asinares ramificadas en este caso tenemos tres asinos de una sola glándula sebácea y si nos desplazamos por esta dermis con tejido conjuntivo muy denso fíjate como las fibras de colágeno están súper anchas tenemos apenas algunos núcleos de fibrocitos de fibroblastos intercalados con las fibras de colágeno muy poco espacio intercelular y si nos desplazamos hacia esta dirección vamos a ver una y dos raíces de cabello también dentro de la dermis reticular y nos vamos a la superficie aquí vemos un poco de dermis papilar y la epidermis una epidermis no ondulada no gruesa y sin las papilas cónicas entonces este fragmento es de un pedacito de la parte lateral de la pata del perro con unas estructuras más o menos normales lo que nosotros esperaríamos ver en un corte histológico normal aquí para hacer el complemento junto con los folículos pilosos y las glándulas sebáceas vamos a ver glándulas sudoríparas te recuerdo que las glándulas sudoríparas van a estar clasificadas como glándulas tubulares contorneadas toda esta estructura es una sola glándula sudorípara que atraviesa distintas veces el nivel de corte de esta laminilla y esta es otra glándula sudorípara tubular contorneada que baja hasta este nivel en la dermis reticular y atraviesa en cada una de estas ocasiones el plano del corte histológico otra forma de confirmar que este conjunto de pequeños conductos asociados muy cercanos sean glándulas sudoríparas es acercarnos y tratar de definir qué tipo de epitelio presenta te recuerdo que el epitelio normal de estas glándulas es epitelio cúbico simple o un epitelio cilíndrico simple muy bajo como podemos observar aquí con células cúbicas núcleo muy grande central aclarado que ocupa casi todo el espacio de la altura de la célula epitelial o en algunas ocasiones podemos ver que los núcleos están un poquito definidos hacia la base de las células epiteliales estas glándulas sudoríparas están clasificadas como glándulas ecrinas o glándulas atriquiales puesto que no están asociadas a un folículo piloso como lo podemos confirmar con este campo de microscopio el tipo de liberación del producto de secreción en las glándulas sudoríparas es de forma merocrina esto quiere decir que la célula epitelial la célula que forma parte de los adenómeros en estas glándulas exocrinas va a liberar sin perder porciones de su citoplasma directamente liberando sus productos de secreción hacia la luz de los conductos de la porción secretora aquí en los adenómeros por exocitosis regresando hacia la epidermis vamos a ver sus capas o estratos las células que van a estar en contacto con la dermis las del estrato más inferior van a formar el estrato basal es normal que las células del estrato basal aparenten tener esta forma cilíndrica o lo que correspondería a una forma más alta que ancha a partir del estrato basal y desde el segundo nivel celular vamos a encontrar que la epidermis está formada por esta gran cantidad de células que tienen diferentes morfologías se describen como células polimórficas que idealmente conforme van avanzando y van siendo empujadas por las mitosis de las células del estrato basal o de las células basales van a convertir su morfología desde estas formas multiformes hacia formas más anchas que altas aplanándose conforme avanzan todas estas células que se encuentran en este estrato van a tener uniones intercelulares que cuando las observamos al microscopio fotónico parecen proyecciones delgaditas hacia toda la superficie del borde de su citoplasma las cuales van a ser interpretadas como espinas dándole el nombre al estrato como estrato espinoso estas proyecciones que son las uniones es el efecto óptico de la presencia de las uniones intercelulares de tipo desmosoma estos van a ser desmosomas que no podemos observar con este tipo de microscopía pero si podemos ver el efecto óptico que producen aquí entre los queratinositos del estrato espinoso en la epidermis las células que van a estar desde el segundo nivel de la epidermis hasta la superficie de los niveles celulares van a ser llamadas queratinositos son células formadoras de queratina conforme avanzamos y nos desplazamos hacia la superficie de la piel vamos a observar que dentro de los queratinositos al mismo tiempo que se van aplanando van a surgir y van a demostrar estos gránulos vasófilos muy oscuros si los estuvieras viendo con hematoxilina eosina verías que estas granulaciones en vez de verse negruzcas se verían de un morado muy intenso y el nivel del estrato donde se encuentran estas células con estas granulaciones vasófilas de querato y alina en el citoplasma van a formar el estrato granuloso vemos gránulos en citoplasma y por lo tanto es estrato granuloso los gránulos oscuros de querato y alina se van fusionando van rellenando el contenido interno del queratinositos hasta convertirse en una queratina ya más madura y con su constitución definitiva que sucede al mismo tiempo que también cambia su coloración y en vez de demostrarse la querato y alina como gránulos oscuros va a cambiar a su forma de queratina definitiva y va a tener esta coloración rojiza intensa que con hematoxilina eosina se va a teñir también de color rojizo en este nivel celular superior las células han perdido prácticamente ya todos sus organelos y quedan apenas algunos núcleos reminiscentes rodeados y cubiertos de queratina como en este caso también en esta célula inferior solamente se ve un núcleo alargado aplanado muy ancho poquito alto envuelto en una cápsula de queratina y esta sección donde tenemos a esta queratina refringente bien brillante y con algunos núcleos celulares reminiscentes van a formar el estrato lúcido el estrato lúcido no está presente en todos los cortes de tegumento de los animales aquí en estos campos de piel gruesa si alcanza a ser observado de manera prominente de hecho cuando nos alejamos un poco con el son digital aquí en el microscopio de la manilla virtual vemos que justamente este nivel que tiene tonalidades rojizas constituye el estrato lúcido aquí tenemos otro par de núcleos compactos reminiscentes muy anchos poco altos núcleos aplanados justo arriba del estrato granuloso a partir del cambio de coloración donde la queratina pierde esta coloración rojiza intensa y desde aquí hasta la superficie de las papilas cónicas o de las papilas córneas cónicas todo este espacio desde este nivel superficial hacia el estrato lúcido todo esto es el estrato córneo toda esta estructura es pura queratina protectora del estrés mecánico de desgaste de la superficie en las patas de los perros entonces estrato basal estrato espinoso estrato granuloso aquí vemos un par de núcleos en el estrato lúcido y desde este nivel en la parte superficial del epidermis hasta la parte más externa hasta aquí aquí es el estrato córneo pura queratina desde este nivel hasta acá y la epidermis se extiende hacia el nivel del estrato basal te recuerdo que el tejido conjuntivo de la dermis va a formar estas ondulaciones en la base de la epidermis que se van a llamar papilas dérmicas y van a estar intercaladas también con proyecciones de la epidermis del epitelio de la epidermis hacia el tejido conjuntivo que van a formar crestas epidérmicas este es el tejido conjuntivo normal de una papila dérmica de la dermis papilar si nos acercamos vamos a ver que va a presentar una gran cantidad de espacio intercelular de matriz extracelular amorfa ocupada por geles y otra parte de su matriz extracelular va a estar formada por estas fibras que con esta tensión tricrómica se ven de color azuloso que serían fibras de colágeno fibras de colágeno más o menos delgadas en distintas posiciones con muchos geles intercalados entre ellas esto estaría formando un tejido conjuntivo laxo estos conductos o canales que vemos aquí adentro del tejido conjuntivo es vascularización ya sea vascularización capilar o pequeñas venulas y arteriolas ya te había comentado que la división en las capas de la dermis viene más o menos desde este nivel hacia la epidermis sería dermis reticular y desde este nivel hacia la derecha hacia donde se encuentra el tejido adiposo de la hipodermis los cojinetes digitales y las glándulas sudoríparas va a estar formando la dermis reticular excepto en las porciones donde el tejido adiposo blanco forme hipodermis entonces aquí adentro vamos a ver que las únicas especializaciones de glándulas secretoras son una quizás dos quizás tres una muy grande probablemente todo esto sea una sola glándula sudorípara fíjate cómo en la parte inferior de la dermis de estos de estas almohadillas digitales en el perro únicamente se encuentran glándulas sudoríparas lo cual nos hace notar la gran importancia que tiene esta estructura hacia la termorregulación estas glándulas sudoríparas te digo si nos queremos quitar la duda si corresponde a la descripción o no cuando nos acercamos a ellas para diagnosticar el tipo de epitelio vemos que están formadas por un epitelio cúbico simple a partir de las zonas de las glándulas sudoríparas vamos a ver que se extienden y se proyectan estos conductos formados por epitelio cilíndrico simple o incluso en este caso estamos viendo que están formados por un epitelio cúbico estratificado que van a formar los conductos de secreción estos conductos de secreción van a estar conectados hacia la parte más interna de los adenómeros de la glándula sudorípara y van a subir y a desplazarse hacia la epidermis para secretar en la superficie vamos a buscar algunos de estos conductos que se encuentren más cercanos al epidermis para tratar de confirmar que justamente estén secretando a través de ellos entonces me desplazo hacia la parte más superficial de la dermis y voy tratando de encontrar estos conductos estos conductos que en la parte más interna deberían de tener alguna glándula sudorípara cercana vamos a seguir explorando por acá otro pequeño conducto y mira por ejemplo mira por ejemplo aquí se encuentra una glándula sudorípara partes del conducto de secreción y que probablemente deriven hacia este espacio abierto como si fuera una pequeña luz que perfora la epidermis en los estratos celulares de los queratinocitos del epidermis este conducto debería estar conectado en algún nivel del corte hacia esta glándula sudorípara hacia la parte del adenómero de la glándula para cerrar y concluir con la exploración de esta lamenilla digital observa como en la parte más interna del tejido conjuntivo este se compacta todavía más e incluso llega a formar estas estructuras bien definidas por un borde de estructuras de tejido conectivo esta zona donde las fibras de colágeno se compactan se tornan de una coloración azul un poco más brillante y van a estar intercaladas con núcleos de fibrocitos van a formar los cojinetes digitales te decía hace rato que estos cojinetes justamente son estructuras especializadas en amortiguar el golpe que sucede cuando las patas de los perros golpean el piso al correr o al desplazarse los cojinetes digitales van a estar formados por una estructura que si nos acercamos mucho va a parecerse al tejido conjuntivo denso regular y la posición en la que se van a encontrar las fibras de colágeno en diferentes cojinetes digitales van a formar una red entrelazada que justamente les va a dar esta habilidad de amortiguamiento y en conjunto con fibras reticulares y elásticas que no se alcanzan a distinguir en esta técnica de tensión le van a dar amortiguamiento y creo que con eso podemos concluir la exploración de esta laminilla digital y antes de despedir quiero agradecer al Dr. Peter Richard Rios por el acceso a su colección de laminillas digitales en Dauntyscope de nuevo te recuerdo dejo el enlace en la descripción del vídeo y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon nos vemos luego